En la casa de los famosos tres domingos de descanso, pero el cuerpo no necesita descanso, Aristéo lo sabe, lo que hace falta es ejercicio para mantener ese cuerpo duro y flexible y eso es lo que él lo tiene a todos haciendo, ejercicio, estiramiento, Juan River está dispuesto intentando todo por lo menos una vez y todo empieza con darle a las pesas para trabajar el pecho, para trabajar el centro del cuerpo y que mejor motivación que trabajar en equipo, aquí también se unió Jonathan y Jonathan está metido bien duro hacia el pecho, Aristéo se cree que Juan es joven como él que es flexible, igual que él, lo puedo hacer en unos ejercicios del puente que tienes que estirar tu cuerpo hasta arriba y bajar la cabeza para abajo y otra vez, como si fuera un puente de largo, como si fuera joven Dale Juan, dale, dale Juan, que tú puedes, dale, dale Juan, dale, baja para abajo, baja, baja y esa es la dinámica, no dejarte vencer, no rendirte, seguir pa'lante, mostrar que puedes y hacer lo que tienes que hacer para durar y así es que se pase un domingo en la casa de los famosos tres haciendo ejercicio, trabajando el cuerpo y no dejando perder la figura y hasta Madison Anderson fue utilizada para estos ejercicios y no te vayas a olvidar, si no te suscribes al canal, suscríbete ahora, dale